Un agricultor halló el cráneo de un mastodonte en 2014 mientras realizaba unas obras en uno de sus terrenos cerca de Isle Endodon, Sur. Como temía ser molestado por hordas de curiosos, el agricultor, que rechaza que se comunique el lugar exacto de su hallazgo, tardó dos años en contactar con el Museo de Toulouse. El ejemplar del cráneo de mastodonte forma parte del grupo de los proboscideos, en particular de la familia de los gonfotéridos, animales que aparecieron en África y emigraron a Europa hace 18 millones de años antes de desaparecer hace 1,5 millones de años. Mastodonte, video, tercera mirada vía YouTube. Se trataba de una especie de elefante con cuatro colmillos de unos 80 centímetros, dos en la mandíbula de arriba y dos en la de abajo, explicó el director del museo, Francis Duranton. En 2017 acudimos al lugar y nos dimos cuenta de la importancia del hallazgo, indicó el museo. Hasta ahora el mastodonte solo era conocido por cuatro dientes aislados descubiertos cerca del cráneo en 1857. Tenemos por lo tanto un cráneo completo y esto nos permitirá precisar la anatomía de esta especie, dijo Duranton. Hoy ponemos rostro a una especie casi mítica, según Pierre Dalouz, conservador del museo, asterisco con información de AFP, podría interesarte, científico busca viajar en máquina del tiempo, playas bioluminiscentes, un fenómeno natural que también se puede ver en México, bacteria o negligencia, denuncian muerte de 10 bebés en Hospital de Morelos Gerardo V. ¡Gracias!